Salí a dar una vuelta con nosotros, TN Autos. Este fin de semana un duelo con acento francés. Frente a frente, dos deportivos compactos que van a fondo sin perder la elegancia. Además, dejamos los autos por un rato y nos subimos a una retroexcavadora de última generación. TN Autos con Matías Antico. Sábado 23 horas, domingo 14.30 por TN. Sábado 23 horas, domingo 14.30 por TN.